Bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix Bueno, hoy vamos a preparar un bizcocho Me he dado cuenta que no tenía grabado la receta del bizcocho de limón con lo que a mi me gusta Mirad, se llama bizcocho de limón y la tenéis en Cookidoo Esta receta tiene una posibilidad Es que la podéis hacer o bien para 12 raciones o bien para 6 Ya sabéis que si dais a la flechita os da la posibilidad de hacerla para 6 y le decís a explicar Entonces dividiría todos los ingredientes a la mitad A mi me interesa, porque como nos gusta mucho el bizcocho de limón, yo lo voy a hacer para 12 Los ingredientes, mirad, vamos a tener de 2 limones le he quitado la piel de limón Me han salido como unas 12-14 tiras, súper importante que no tenga nada de piel blanco que si no sabéis que amarga Después necesitamos 300 gramos de azúcar, 4 huevos, un sobrecito de levadura química para repostería Este pesa 15 gramos, ¿vale? Después tenemos 80 gramos de zumo de limón, 170 de leche, 170 de aceite de girasol, 260 de harina de repostería y 70 gramos de maicena Si me decís, Mar, yo no tengo harina de repostería, no pasa nada Cogeis la harina normal y ya sabéis que la podemos pulverizar en el Thermomix Light Child y le ponéis 10 segundos, velocidad 7 Y ya tenéis harina de repostería Vamos a comenzar pulverizando el azúcar junto con las tiras de ching de limón Acordaros siempre que para hacer este paso el vaso tiene que estar muy muy seco, no puede tener humedad Le vamos a poner 20 segunditos a velocidad 10 Bueno, yo me encanta enseñaroslo porque es lo de decir, wow, mirad que bien ha quedado, todo mezcladito Y ahora, este es un bizcocho súper fácil porque ahora es echar todo el resto de los ingredientes Echamos la harina Nuestra levadura Vamos a echar El zumito de limón Echamos el aceite Vamos a echar la leche Los huevos Vamos a echar la maicena A mi por eso me gusta tenerlo todo preparado porque es la única manera de que no se olvide ningún ningún ingrediente Pues una vez que lo tenemos todo, lo cerramos y lo vamos a mezclar 30 segundos A velocidad 5 Nos está avisando Mirad, ahora que tenemos que tener un molde, este es un molde desmoldable de 22 a 24 centímetros Si hacéis la mitad, pues necesitaréis uno de 21 ¿Qué he hecho? Le he puesto aceite y le he puesto harina Lo movéis bien y la que salga, la que sobre, mejor dicho, lo tiráis Ahora, cogemos nuestra mezcla Fijaros que rápida se nos ha hecho La echamos en el molde Y yo tengo el horno precalentado a 180 grados Calor por arriba y por abajo Lo pongo en el centro Y va a tardar como unos 45 minutos Pero ya sabéis que cada uno tiene que controlar su horno y conocerlo ¿Vale? Esto es en el mío Pero después pincharemos con un palito y si vemos que sale seco es que ya está Mirad, súper importante Os voy a decir un par de trucos a la hora de hacer un bizcocho para que os quede bien Es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente Ahora no podemos abrir Una vez que lo metamos en el horno, bajo ningún pretexto se puede abrir el horno Porque si no se nos bajaría Venga, pues lo meto en el horno y ahora cuando termine lo enseño Pues mirad, ya lo he sacado del horno Al final lo he tenido 45 minutos ¿Vale? Porque sabéis que hay que pincharlo Y cuando vemos que el palito sale limpio es que ya está ¿Qué he hecho? 45 minutos en el horno, repito Y después lo tenéis que dejar sobre una rejilla que enfríe Yo lo he tenido unos 10 minutos antes de desmoldarlo Yo siempre, para asegurarme que no se me pegue Paso un cuchillo alrededor de todo Este molde es muy cómodo porque al ser desmoldable lo sacamos muy bien Bueno, no me digáis que no tiene un pintón Vamos a ponerle el mezclado Ahora lo ideal es que antes de partirlo tiene que estar bien frío Bueno, no me digáis que no tiene un pintón Mirad, no lo voy a cortar todavía porque está caliente Pero después en la foto del vídeo os enseñaré el corte Espero que os haya gustado la receta Este es un bizcocho ideal para merendar, desayunar Incluso para tomarnos un café después de comer Espero que os haya gustado Dadme un like, que sabéis que me hace muchísima, muchísima ilusión Si no estáis suscritos, a suscribiros al canal Venga, un besito y adiós Gracias por ver el vídeo